En este video te voy a enseñar como recuperar tu cuenta de Roblox en caso de que hayas perdido tu PIN, tu contraseña o incluso te hayan hackeado tu cuenta Pero antes de comenzar con este tutorial te invito a que si te funciona me dejes un like y sobre todo te suscribas Ahora si comencemos con el tutorial Lo primero que vamos a hacer es meternos a Google Chrome y una vez que estemos aquí adentro vamos a buscar Support Roblox Nos vamos a meter en la primera opción que nos salga y una vez que estemos aquí adentro nos va a aparecer este apartado en el cual dice Contáctanos Aquí lo que debemos de hacer es proporcionar la información que nos pide este formulario En mi caso mi nombre de usuario es Anx, aquí en el segundo nombre es opcional En la dirección de correo electrónico vamos a agregar dos veces nuestro correo electrónico para confirmar Y una vez que agregamos ya nuestro correo electrónico vamos a bajar un poco y aquí dice detalles del problema En que dispositivo ocurre el problema, aquí le vamos a dar en seleccionar y aquí nosotros podemos escoger ya sea si es en una Chromebook, en una Mac, en una PC, en un iPad, en un iPhone, en un teléfono Android, lo que sea En mi caso le voy a dar en teléfono Android Una vez que ya seleccionamos este apartado, aquí abajo dice categorías de ayuda Seleccionamos este apartado y aquí nos van a aparecer todas estas categorías en las cuales nosotros debemos de seleccionar la primera Que en mi caso sería cuenta hackeada o no puedo iniciar sesión Si ustedes tienen algún otro problema, aquí ustedes pueden seleccionar sin problema cualquiera de estas opciones Pero como ya les dije en mi caso voy a seleccionar la primera opción de cuenta hackeada o no puedo iniciar sesión Y abajito de donde pusimos cuenta hackeada nos aparece otra opción que dice seleccionar Le damos clic y aquí nosotros podemos elegir más específicamente que fue lo que pasó Ya sea que nos hackearon la cuenta o olvidamos nuestra contraseña o el PIN En mi caso le voy a dar aquí donde dice PIN de la cuenta ya que a mi se me olvidó Y aquí dice descripción del problema Así que simplemente vamos a hacer un poco breves con lo que vamos a escribir En mi caso he perdido el acceso a mi cuenta y me gustaría recuperarlo de nuevo Obviamente no le pongan lo que yo, ustedes sean un poco más formales y más específicos Ahora simplemente le vamos a dar en este botón que dice enviar Y al momento de que le demos ahí nos va a llegar un correo electrónico al correo que nosotros proporcionamos acá arriba En este correo electrónico lo único que vamos a hacer es que vamos a tener que volver a poner lo que le pusimos aquí Donde dice descripción del problema O sea que le vamos a responder a ese correo electrónico con la descripción que nosotros pusimos aquí Y ahora simplemente vamos a tener que esperar unos cuantos días, unas cuantas horas o a lo mejor hasta unas cuantas semanas A que Roblox nos responda ese correo electrónico de vuelta Para darnos una solución al problema de por qué no podemos iniciar sesión en nuestra cuenta O más bien para que nosotros podamos recuperar nuestra cuenta de Roblox En caso de que hayamos perdido el PIN, la contraseña o haya sido hackeada Si te funcionó este tutorial te invito a que me dejes un like y sobre todo te suscribas Mi nombre es ANXITY77XTUTORIALES y nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!